¿Ustedes sentáis aquí? ¡Me hablo de caer! ¡Soy sentante! ¡Soy sentante! ¡Soy sentante! ¿Y quién era el celo para presentarles? ¡El más grande! ¡El magnífico! ¡Es el más músico! ¡Sí! ¡Pueden levantar 20 anillos todos juntos con tu mano! ¡Eres! ¡Corichiwa! ¡Bravo! ¡Y aplausos! ¡Ellos vienen más niños! ¡Vengan! ¡Corichiwa! ¡Sí! ¡Vamos de nuevo! ¡Corichiwa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotras pasos podemos hacer! Podemos hacer como para el lado. ¡Que yo vengo! ¡Corichiwa! 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 ¡Para el otro lado! ¡Corichiwa! 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 ¡Lo voy a decir que estamos listas! ¿Sí? ¡Corichiwa! ¡Uuuh! ¡Un fuerte abrazo! ¡Eres el más guapo! ¡El más musculoso! ¡Vamos a sentarnos bailarinas! ¡Codichihuá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Golítima, ¡Golítima, ¡Golítima! ¡Golítima, 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 ¡Golítima! ¡Golítima, 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 ¡Golítima! ¡Culi, césar! ¡A mi Andrés! ¡Copiale! ¡Culi, culi! ¡Culi, culi! ¡Culi, culi! ¡Esa! ¡Vale, chicas, es el de la baila! ¡A culi, te le ha, va! ¡Jajaja! ¡He conseguido, ¿no? ¡Jajaja! ¡Vamos andando! ¡Copoconejo!